Preguntarle, ayer se dio a conocer que un juez dio una, ordenó a la Fiscalía General de la República un plazo de 40 días hábiles para crear el Banco Nacional de Datos Forense, así como también el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y Reclamadas, una situación que un amparo, que se dio a raíz de un amparo que promovió Olimpia Montoya, quien busca a un familiar desaparecido. Y que, presidente, estas dos herramientas deberían, debían haber sido creadas por la FGR desde el año 2019 y no fueron creadas, hubo, ha habido una negativa por parte de la Fiscalía para crear estas herramientas que permitirían enfrentar esta crisis de desapariciones y también forense en el país. Yo le pregunto, presidente, cómo justificar o cómo se explica esta falta por parte de la FGR de crear estas dos herramientas clave en México, un país que enfrenta esta crisis de desapariciones con más de 106 mil personas desaparecidas y también más de 52 mil cuerpos sin identificar. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, pues es un asunto en efecto de la Fiscalía, pero quien tiene la información más amplia, precisa, es Alejandro Encinas. Gracias. Y aprovecho para informar que va a estar con nosotros el jueves próximo, vamos a tratar el tema de derechos humanos y va él a informarnos. Entonces, le voy a pedir que traiga una opinión sobre este tema y al mismo tiempo, de manera respetuosa por su autonomía, pedirle a la Fiscalía también que informe. Eso es lo que puedo contestar. ¿Le harían llamado a la Fiscalía, presidente, para que tenga esta orden del juez? Sí, respetuosamente, porque es un organismo autónomo y siempre ellos dan a conocer motivos y causas sobre los distintos temas. Entonces, sí garantizan la información, el derecho del pueblo, de la gente a la información. Sobre todo, presidente, considerando lo que decía el canciller recientemente aquí en Palacio acerca de que, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos ni siquiera sabían la dimensión de la crisis de desapariciones en México, lo que relataba el canciller Marcelo Ebrard sobre la sorpresa que le causó al secretario de Estado estadounidense conocer la dimensión de la crisis de desapariciones aquí en México, presidente. Sí, sobre eso va a hablar Alejandro el jueves, va a dar a conocer lo de desaparecidos, de violaciones de derechos humanos y temas que son de mucho interés por cuestiones de justicia, por cuestiones humanitarias. Presidente, y preguntarle también…